En estos momentos padres de la guardería ABC dialogan con policías municipales, esta mañana se inició otro de los peritajes en el inmueble, en la bodega de la Secretaría de Hacienda y el lugar está coronado por policías estatales y elementos militares. En estos momentos Julio Márquez es el que dialoga papá de Yeye, quien se estaba reclamando por la fuerte presencia policial. Hay por lo menos cinco patrullas incluyendo elementos militares, dos de estas patrullas llegaron de último momento al lugar. Están llegando más padres y están esperando dialogar con más elementos de la policía. con más gustos. A la derecha, no se ha visto que ya no lo podían , tienen muchos casos de lo White the Gracias por ver el video Nosotros están extrayendo cosas que no deberían porque no hay un documento que avale esto Nosotros desde el 9 de agosto estuvimos en la delegación de PGR La gran mayoría de los papás de todos los grupos y no estuvimos de acuerdo con este peritaje que se está haciendo Entonces pues vamos a ver la manera, si en 10 minutos nos hablan, de cómo nosotros podemos detener esto ¿Ustedes ya sabían con este peritaje? Nosotros sabíamos desde el 2014 el anterior su procurador Jesús Murillo lo propuso pero no se concretó En el 2015 ellos vinieron y tomaron ciertas muestras, no supimos qué Pero como no nos dieron respuesta a qué es lo que hicieron en el 2015 ya decidimos que no queríamos a ellos Bueno, estábamos confiando en la empresa y tampoco vemos que con el tiempo ya no pueden sacar algo que nos pueda ayudar a encontrar la verdad De lo que se accederió ahí De lo que se accederió ahí